Hablemos del glutamato monosódico, el que está presente en el Ajinomoto. Es un aminoácido bastante común en la naturaleza, o sea, es natural, está presente en el tomate, en el queso, en los champiñones, en la caña de azúcar y hasta en la leche materna, pero también se puede obtener de manera sintética en un laboratorio. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia entre el sintético y el natural, son químicamente idénticos. Este aditivo químico se comercializa en estado puro en una marca muy conocida llamada Ajinomoto. Si nos ponemos a revisar los ingredientes vamos a encontrar que es simplemente glutamato monosódico y nada más, en estado puro, al 100%. Para abreviar vamos a llamar GMS al glutamato monosódico. El GMS está también presente en todas las sopas instantáneas, aquí tengo una por ejemplo, está presente en las sopas Ajinomeng, Ramen, Maruchan, sobrecitos de Doña Agusta, Delia Ross, Sillao y Caldos Magui. El código de ese aditivo es 621, aquí lo tienen, está presente dentro de los glutamatos. Es un intensificador o potenciador de sabor, lo cual significa que no tiene un sabor propio, sino que acentúa el sabor de las comidas donde se echa. Se ha bautizado este sabor como sabor umami. Este químico fue descubierto en Japón hace ya más de 100 años y de ahí viene la marca Ajinomoto. Ajinomoto produce un tercio del glutamato monosódico a nivel mundial. Actualmente el GMS se produce en laboratorio mediante la fermentación de la caña de azúcar, almidón de maíz y la yuca. O sea, es de fuente natural, pero el método es artificial. Sin embargo, los ingredientes son naturales. Bueno, hablemos de la toxicidad del glutamato monosódico. La FDA ha clasificado al GMS como un aditivo alimentario generalmente reconocido como seguro. Eso dicen ellos. La FAO en 2008 en un estudio consideró al GMS como un potenciador de sabor que es seguro para el consumo humano. Este estudio se titula Evaluación de seguridad del glutamato monosódico. Dice aquí, los estudios de toxicidad convencionales que utilizaron la administración dietética del glutamato monosódico en varias especies no revelaron ningún efecto tóxico o cancerígeno específico, ni hubo resultados adversos en los estudios de reproducción y teratología. Pero un día apareció un señor que decía que se sentía mal luego de comer en restaurantes chinos. A eso le llamaron el síndrome del restaurante chino. Algunos médicos concluyen que esto se debía al sodio elevado de la comida china. Y esto tiene mucho sentido. Me acabo de comer un chihaukai y no saben la sed que tengo. Es una comida muy salada. A mí no me da ese síndrome del restaurante chino, pero sí que me da sed. Por eso es que cuando voy a un chifa prefiero pedirme un kanlu wantan o un tipakai que es dulce. Y eso como que equilibra un poquito el sodio. Sin embargo, muchos científicos apuntaron al glutamato monosódico como posible causante. No obstante, la sal común, que es el cloruro de sodio, contiene el triple de sodio que el glutamato monosódico. Por lo que no se podría echar la culpa total al GMS, sino más que nada a la sal. El mismo estudio dice que los estudios en humanos no lograron confirmar la participación del glutamato monosódico en el síndrome del restaurante chino u otra intolerancia. Este es otro estudio el cual indica que desde el primer informe del llamado síndrome del restaurante chino hace 40 años, los ensayos clínicos no han logrado identificar una relación consistente entre el consumo del glutamato monosódico y el grupo de síntomas que componen el síndrome. ¿Esto significa que puedo comer glutamato monosódico en cantidades que yo quisiera? Pues no. Todo un exceso siempre hace daño y eso ya lo dijimos en este video. Por eso se ha establecido una dosis tope. ¿Y cuál es esa dosis tope? La dosis máxima está en este estudio del año 2017. Dice 30 miligramos por kilogramo de peso corporal por día. En mi caso sería 2 gramos diarios. 2 gramos diarios nada más puedo consumir glutamato monosódico al día. ¿Pero qué pasa si consumes 85 miligramos por kilogramo? Pues bien, te da dolor de cabeza. Si consumes más de 150 te da aumento de la presión arterial. Si consumes más de 143 aumenta tu insulina. Y así hay una serie de efectos secundarios del glutamato monosódico. Y estas mismas dosis máximas aplican para el glutamato en estado natural. El cual ya hemos dicho que se encuentra presente en el tomate, en el queso, en los champiñones. Y hasta en la leche materna. Pero tendría que comer muchos tomates al día para que recién me haga daño. ¿Y habrá una dosis que sea letal? Pues sí, hay un estudio que dice que para la mitad de los individuos la dosis letal es aproximadamente un kilogramo de glutamato monosódico. Imagínate consumir un kilo de una sola vez de la Jinomoto. Cuando recién te comes un kilo en ese momento te mueres. Si toda la población lo consume se muere la mitad de la población. Y la otra mitad sobrevive de alguna forma. ¿Y cómo saben esto los científicos? Porque lo han hecho en ratas. Lo han experimentado en ratas. Para finalizar este video amigos míos. Hay mucha gente que asegura que el GMS es totalmente tóxico y venenoso. Yo he encontrado 9 estudios que sugieren toxicidad en el glutamato monosódico. Estudios serios por cierto. Pero todos tienen algo en común. Estos estudios sugieren que los malestares aparecen en una determinada dosis. Es por eso que la Federación Americana de Sociedades de Biología Experimental ha tenido que revisar los estudios y ha concluido que el GMS es seguro cuando se consume en niveles habituales. Solamente así. Y ha decretado que el mínimo común de las dosis máximas es 2 gramos y eso depende ya del peso de la persona. En un plato de comida te viene menos de medio gramo de esta sustancia. Y no creo que consumas Chifa todos los días. O Ajinomeng todos los días. O Cubitos Maggi todos los días. Lo consumes de vez en cuando supongo.